Si no fuese por el pueblo yo no estaría aquí. ¿Ustedes creen que fue fácil llegar aquí? No, nos pusieron todos los obstáculos. Inventaron de que había yo violado un amparo y por eso iniciaron el juicio de desafuero, de destituirme como jefe de gobierno. Pero no lo lograron y se amafiaron todos. Pongo una entrevista que me hace Ciro en donde ya me dice Sí, Andrés Manuel, pero tú ya estás condenado. ¿Qué vas a hacer? Me están queriendo quitar un derecho. ¿Qué derecho? El derecho a participar políticamente. Participar en la contienda. En el 2006. O sea, no es que haya yo violado la ley. O sea, es que no quieren. Para ellos sí violaste para el Estado de Derecho. Sí, lo violaste. El Estado de Chueco. El Estado, como lo quieras llamar. Sí, este, mira, no violé la ley. Lo que quieren es atajarnos con vidas al 2006. ¿Y sabes por qué? Porque le tienen mucho miedo a un proyecto alternativo de nación. La Suprema Corte de Justicia, la PGR, y luego la Cámara de Diputados. Los tres poderes. Andrés Manuel López Obrador pierde su fuero, se va a someter contra la justicia, se cometería una gran injusticia. No le hace. Son los tres poderes. No le hace, pero estarían actuando de manera mafiosa. Mira, yo nunca he luchado por cargos públicos. Yo lucho por principios y lucho por ideales. Yo no tengo ninguna obsesión por la presidencia de la República. Yo, en lo que sí voy a estar, no sé qué me va a deparar el destino, sea o no sea candidato, me permitan o no me lo permitan. De todas maneras, yo voy a estar luchando por un proyecto de cambio verdadero en el país. Diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia.